Roberto Loya, quien fue candidato a la presidencia municipal por Morena, es desde el jueves 13 de diciembre delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Quintana Roo. El puesto le fue ofrecido por Ricardo Shefiel Padilla, procurador de la dependencia federal, quien fue candidato a gobernador por Morena en cuya campaña coincidió con Roberto Loya. Precisó que su oficina está en la ciudad de Cancún y esta es la delegación de Profeco más importante del país porque este es el destino de playa más importante de la nación y uno de los más visitados a nivel mundial. Además de que su aeropuerto es el segundo más importante a nivel nacional después del Benito Juárez de la Ciudad de México. En la elección del presidente municipal del primero de julio, Roberto Loya obtuvo el segundo lugar con 15.545 votos postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, que formaba los institutos políticos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.